Bueno, y al IBI le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Barral, director del Grupo de Energía Solar de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ingeniero, gracias por venir. Hola a usted. Que estábamos sacando cuenta recién, no es la primera vez que viene. Vino por primera vez creo en el 2005 y ya estábamos hablando de esta problemática que como usted me decía esta mañana, cuando hay problemas suena el teléfono rojo en el cubículo de la universidad. Pero cuando las cosas más o menos andan... Sí, después va al olvido. Va al olvido. Pero bueno, el tema se volvió a disparar por el precio del gas, las facturas de gas. Ayer el presidente Macri instaló en Olivos un termotanque a energía solar. Sí, lo encargó, todavía no lo instaló. Ah, todavía no lo instaló, lo encargó. Bueno, pero puso en foco el tema nuevamente. ¿Y qué pasa acá en Río Cuarto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay a disposición? ¿Qué se está haciendo desde la universidad? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que la instalación que propone Macri es para agua caliente. O sea que hoy el problema que se dispara con las tarifas de gas natural es mayormente por la calefacción estos meses de invierno. Pero veo que todo suma. No, por supuesto. Existe calefacción también utilizando energía solar. Lo que pasa es que los costos por ahí son tanto elevados. Y aquí hay varios factores que inciden para el problema del desarrollo. Uno de ellos es la costumbre que tenemos los argentinos de derrochar energía, que el problema viene mayormente por una falta de dirigencia en la faz política de los manejos energéticos. Esto, como bien digo, en el 2005 vine yo acá ya con un problema que hubo cortes de energía y nos juntamos varios colegas acá en el libro de la ley diario. Desde ese momento siguieron apareciendo luces rojas avisando de que iba a haber problema con energía. Bueno, finalmente llegaron. Bueno, el tema ese es, bueno, cómo hacemos para que la gente cambie su forma de actuar cuando todos tenemos en nuestra casa instalados los calefactores, los termotanques. El termotanque es un elemento de mucho consumo de energía. Y por otro lado, las inestabilidades de los procesos que hacen que el argentino no esté acostumbrado a pensar a futuro. Uno le dice, oye, usted instala un equipo de energía solar y en seis años va a recuperar la inversión. ¿Quién piensa seis años si hoy estamos discutiendo lo del segundo semestre y estamos ahí cerquita? Entonces, esos son problemas contra los cuales tenemos que pelear. Lo que sí es cierto es que existen tecnologías desarrolladas, disponibles y confiables en el mercado desde hace muchísimo tiempo. La energía solar no es una novedad. Y en el caso del agua caliente, los que no están cercanos a la red de gas natural, hoy el equipo le es muy conveniente desde el punto de vista económico y se está instalando. En Río Cuarto se están instalando. Eso que estamos viendo en pantalla. Esos son los equipos del tipo de los que encargó Macri para la Quinta de Olivos. Son equipos para uso familiar, con tanques que andan entre los 180 o 150 hasta los 300 litros. Los equipos funcionan sin energía adicional, uno lo pone arriba del techo y se olvida de que tiene el equipo. Lo que sí no provee toda la energía porque cuando sucedan tres o cuatro días nublados seguidos, bueno, no va a haber sol y justamente lo que uno hace captar la energía del sol. Entonces, en ese momento hace falta un backup de energía convencional. Que hoy en día, si uno tiene un calefón normal en la casa, no hace falta sacarlo directamente. Este equipo se pone en el techo entre el tanque de almacenamiento normal de la casa y el calefón y va proveyendo la energía. Cuando le falta un poquito, se prende el calefón. Se prende el calefón. Bien. ¿Y cuánto cuesta esto? Y los precios varían de acuerdo a la tecnología y el tamaño de los equipos. Eso es importante también, hay que asesorarse. No es que uno pone un equipo de 150 litros y solucione el problema. Si uno tiene una familia numerosa, ese equipo no le va a servir, ¿no es cierto? Los equipos más chicos y portados que hoy están entrando en los equipos, el que mostraba la foto que yo que te mandé, son equipos de tubos evacuados. ¿Eso es lo que estábamos viendo? No, estos son de Fabricación Nacional. Estos dos que vimos son de Fabricación Nacional, son de colector de placa plana. La tecnología de tubos evacuados no está disponible en el país. Son equipos importados que están muy baratos, se están importando de China en este momento. Y podemos pensar en un equipo chico que está alrededor de unos 10.000 pesos. 10.000 pesos, todo el equipo. Claro, después hay que poner la instalación aparte. ¿Y eso cuánto sale? ¿La instalación más o menos promedio para...? Y una instalación no menos de 3.000, 4.000 pesos. ¿Por qué? Bueno, implica cañerías, hay que subir el río del techo, cortar caños. 13.000 pesos. Como mínimo, mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Y de ahí para arriba. El equipo que estaba hablando Macri andaba hablando del orden entre 25.000 y 30.000 pesos. Bien. Ese es un equipo en Fabricación Nacional de placa plana. ¿Y hay en plaza acá en Recuarto y zona? Esos se encargan y en dos días los tenés en tu casa. No sé si lo que hay disponibles, sí son de tubos evacuados, eso hay ya en Río Cuarto disponibles. Bien, eso para calentar agua, prender agua caliente. Para calentar agua. ¿Y para la calefacción? Para calefacción, bueno, lo primero que hay que tratar es de tener una casa bien aislada. Y bien diseñada, con buenos aleros, buenos aislantes, buenos pisos, buenos techos. Eso es un problema que lamentablemente... Para que conserven y no haya fuga térmica. Claro. Bien. Nosotros venimos de un arrastre de más de 30 años de disponibilidad de gas natural, que en su principio fue algo muy bueno, realmente es un beneficio importante. Y eso fue mal acostumbrando a la gente que hoy cuando un diseñador de una casa dice, bueno, vamos a armar esta casa, tres habitaciones, un calefactor, dos, tres, cuatro calefactor de tiro balanceado por todos lados. Pero bueno, y eso realmente el consumo es muy alto, peor aún el calefactor de tiro balanceado que tira el 60% de la energía y la tira por la chimenea. Claro. Entonces, estamos manejando tecnologías de 40 años de antigüedad. Ese es otro problema que tenemos, ¿no es cierto? La calefacción solar es posible con equipos para calentar aire o agua, pero los costos son más elevados. Si estamos pensando acá, en la superficie de colector, ahí estábamos hablando de unos 3 metros cuadrados. Para una casa de 100 metros cuadrados tenemos que estar hablando por lo menos de 40 metros cuadrados de colectores. Y eso eleva mucho el precio. Y una casa hoy te puede estar saliendo fácilmente 150 mil pesos. La instalación. La instalación. El equipo con instalación. El equipo con instalación 150 mil pesos. Sí, sí. Como mínimo, ¿no es cierto? Depende. Esto siempre tiene que... Ese es otro tema que hay que hacer un buen diseño. No son todas las casas iguales, no son todas las familias iguales, entonces hay que ver la demanda que uno tiene. Esto también se puede usar en un restaurante, en un hospital, en una fábrica. Entonces, ahí el diseño todavía tiene que ser un poco más afinado. Claro. Y ese es un cuidado que nosotros estamos tratando de instruir a la gente para que no compre el primer equipo que le aparece porque no es tan simple el uso. Acá me están aturdiendo de control el director que lo estoy mandando al frente. Porque me pregunta, ¿por qué, si esto de la energía no es nada nuevo, ¿por qué no son más baratos los equipos? Lo que pasa es que, bueno, el primero que hay que captar es la energía solar. Entonces hace falta superficie. Claro. En superficie es un colector con un apalato que tiene vidrio, aislante, cañerías. Y después, como el consumo normalmente no es en el momento que hay sol, uno se puede bañar a la noche, a la mañana, o lavar los platos en un horario que no hay sol, hace falta almacenamiento. Almacenamiento implica un tanque, un tanque de acero inoxidable o otro material aislado. Y todo eso, si uno lo empieza a ver, es mucho material. Entonces el costo fijo es muy alto. Lo que ha sucedido en los países que lo han tomado esto con seriedad es que ha habido una intervención estatal importante con subsidios a las empresas, exenciones impositivas, créditos blandos, todas cosas que son necesarias. Claro, que favorecieron la instalación de... O sea, son premios para los usuarios y privilegios para las industrias y los fabricantes. Hoy, si alguien dijera, bueno, vamos a instalar colectores solares en toda la República Argentina, no hay fabricantes. Claro. Entonces, incluso si uno dijera, bueno, los importamos. Bueno, los países que producen también tienen sus clientes. No van a importarle exclusivamente a Argentina. O sea que incluso hoy hay toda una maquinaria que echar a andar en la cual la dirigencia política tiene mucho que ver. Yo recuerdo que hace unos años, y me parece que también lo habíamos invitado a usted, había un proyecto dando vueltas de un concejal diciendo que si se instalaba este tipo de tecnología solar en las instituciones públicas y, bueno, y después podría extenderse con exención impositiva al resto de la comunidad, ¿no? Pero bueno, eso... Sí, salió la ordenanza. Lo que pasa es que, bueno, todavía no se han instrumentado las herramientas, ¿no es cierto? Ya es ordenanza. Es ordenanza. Yo no la tengo en mi poder, no me fue girada, así que no la conozco, pero vimos un borrador en su principio, le hicimos algunas observaciones. Lo que está faltando es también a nivel provincial y a nivel nacional. Hoy a nivel nacional, en lo que respecta a calentamiento de agua, hay presentado en abril de este año un proyecto de una senadora por Mendoza, que es un refrito de un viejo proyecto de Ernesto Sanz, de varios años atrás, para considerar estas cosas. Donde están, por supuesto, en todos los proyectos estos, no son nuevos, son copias de lo que usaron en otros países. Están metidos todos estos elementos para atraer a las industrias y a los usuarios. Bien. Bueno, pero como ahora nos corre el precio del gas, el precio de las facturas que llegaron, y los argentinos un poco nos movemos así a último momento, por ahí se empieza a pensar en este tipo de energías. Así que, bueno, por ahora llegamos al final, pero vamos a seguir con el tema. Sí, hay un aspecto importante acá, que nosotros estamos mirando mucho el precio, pero acá hay una cuestión que tiene que ver con una visión de futuro, que estas son energías limpias, y hay una cuestión que tiene que ver con la sustentabilidad, la ecología y el planeta que le vamos a dejar a nuestra descendencia, ¿no es cierto? Eso no lo estamos hablando y me parece que daría lugar a una charla bastante más intensa. Lo vamos a hacer. Gracias, ingeniero. Gracias a vos.